Bueno, la verdad que una larga reunión, sus secretarios, justicia, sus asesores, para él la situación de las cárceles en nuestra región. En el caso de Culepto estamos con el alcalde René Concha, que se está cerrando, pero obviamente tiene que hacerse con el espacio y el tiempo para que los actuales funcionarios vean cómo va a estar el tema familiar. En el caso de Talc, que más me preocupaba, porque si bien esto ya está autorizado, me preocupa todo el alrededor, la aldea campesina, en fin, hay una serie de conversaciones con otros ministerios, hemos tenido con otras seremías de la región, a efectos de buscar normas de mitigamiento, o sea, ver cómo integramos ya esta cárcel, que ya está decidido, pero con la comunidad, con los alrededores, en buena forma, bien hecho. Y en eso nos ha dado garantía el subsecretario de que este no es un proceso inmediato, que va a tomar su tiempo, ¿no es cierto?, que prácticamente ya va a quedar para fines de año, en otro año, o sea, nos va a dar los tiempos y va a poner todo el énfasis para que se puedan hacer estos diálogos, estas conversaciones, y buscar mitigaciones. Y respecto a la Constitución, claramente están todavía en el tema de los terrenos, en este gobierno no vamos a tener iniciados, no hay presupuesto, esto no hay con la gente de Hacienda, no hay presupuesto establecido todavía, así que, bueno, eso ya queda para el próximo año, un poco para ver esta situación que teníamos en estas tres cárceles en nuestra región del Mauro. Tuvimos la respuesta que, de cierto modo, esperamos para lo que sucede con la cárcel de Curepto, que de aquí a diciembre no tener un cambio tan radical por el tema familiar, acá el diputado Lorenzini también hizo ver todas las dificultades que trae consigo el cierre de la cárcel, así que lo entendió así el subsecretario y esperamos de aquí a diciembre, por lo menos, no tener cambio ni cierre de la cárcel por ahora. Y darle la tranquilidad a la comunidad de Curepto de que la cárcel, por lo menos en lo que queda de año, no va a tener ningún tipo de modificación en cuanto a su situación actual y que vamos a tratar de que se mantenga en las condiciones en que está y que, bueno, todos los procesos que se están iniciando también sean muy conversados con la comunidad, trabajados con ellos, de modo tal de que haya participación y podamos lograr una armonía entre lo que es instalar recintos penales que son muy necesarios para la región, pero al mismo tiempo que estos sean amigables y sustentables con la comunidad y con la ciudadanía, para efectos de que no les afecte a su vida de vivir, que la cárcel sea una oportunidad de desarrollo más que un impedimento del desarrollo.